No me vengo más, así que te marco si vengo a mover Despacito, quiero subir un cuello despacito Que te diga cosas a no ir, aunque no puedo decir que estás conmigo Despacito, quiero subir un cuello despacito Que te marco, te receta mi laberinto Que te marco, te marco, te marco, te marco, te marco Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu rir Que me enseñes a mi boca, tus lugares favoritos No me vengo más, no me vengo más No me sobrepasan, tú sonas de peligro No me vengo más, no me vengo más No me vengo más, no me vengo más Si te pido más sobre todo, yo sé que estás pensando Llevo un tiempo intentando, me voy a ser saldita Sabes que tu corazón conmigo te sepa, pa, sabes que esa negra Sabes que esa negra está buscando en mi pa Prueba de mi boca para dar como te sabe Que me quiero ver, que te amo ahora, te concordo Yo me quiero paseo, yo me quiero dar mi miaca Pero empecemos bien, no después a mi pate Despacito, por sí, por esta vecita Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza Vivir en malicia con delicadeza Besito, pasito, sabes a besito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza Vivir en malicia con delicadeza Y nos vamos pegando, poquito, poquito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.